Embalde el esfuerzo que realizaron las mujeres del gabinete el día de ayer para lavarle la cara al gobierno del presidente López Obrador pues ante lo que han dicho sobre el tema feminista, sobre las exigencias porque más tardó el ganso en cantar la mañanera que AMLO en meter otra vez la pata con el desconocimiento sobre el feminismo. Esta mañana, desde San Luis Potosí, el presidente López Obrador causó polémica al llamarse humanista y asegurar que lo primero para el gobierno es la igualdad antes que el feminismo, además de equiparar la lucha de las mujeres con el movimiento animalista. Yo me considero humanista. No dejamos de reconocer la importancia que tienen movimientos como el feminismo como el movimiento animalista, como el movimiento ambientalista como el movimiento en defensa de los derechos humanos, todo eso. Pero consideramos que lo principal es la igualdad en lo social. Ahí está el presidente dándonos lecciones de humanismo. López Obrador reconoce la importancia de todos los movimientos. Digo, le faltó sumar algunos, pero digamos que también del terraplanismo, el maradonismo, ¿por qué no el cubismo, el marxismo? Hasta el prismo moderno, también llamado primorismo. El presidente, wow, es un gran humanista que no puede decir abiertamente que lo es. Bueno, un día sí y un día no. Hoy no estaba de humor, también entiéndanlo. El presidente ve causas que están a la par en este momento. Entre un animal o entre un gato y una mujer, pues el presidente está 50-50. En la mañanera de este viernes, AMLO también detalló que solicitaron que se detuviera la distribución de boletos hasta el martes porque, no sé si habrán visto las redes, pero se empezaron a vender en la zona de Polanco. Al menos ayer sacaron un boletito de la lotería que ya se estaba vendiendo. Bueno, el presidente aplicó la vieja confiable que no van a caer en provocación de nada y por eso que hasta el martes o hasta el miércoles o al día que les dé la gana. Lo mismo, un poco que hablar del feminismo y tal. En fin, miren nada más lo que hizo el presidente. Repito, están los conservadores muy enojados con nosotros. ¿Y saben por qué? Porque se acabó la robadera. Ahora parece que el 9 de marzo es una provocación para el gobierno. Si ellos lo están posponiendo, no porque sea el día que desde hace meses se decidió que ese iba a ser el día en que se regresaría el paro, pues el presidente lo está moviendo por otra razón, porque es una provocación máxima. Parece que no acabamos de entender qué es lo que está pasando. No acabamos de entender ni hay nadie que acomode las ideas de este gobierno. Si alguien considera que esto es una provocación, esto empezó desde Palacio Nacional, señor presidente. La provocación, ¿le fueron a rayar puerta y paredes en su palacio? Sí, pero porque viene de un problema social fuertísimo en este país que ya no tiene para dónde hacerse. Señor presidente, no es con usted. Nunca fue con usted. Pero por un lado, sí existen los grupos de opositores que se han tratado de subir a esto y utilizarlo como una herramienta para pegarle. Pero en tratar de encasillar a todo esto, a todo el movimiento de las mujeres en este país como que es algo orquestado por los opositores, ahí usted se está contradiciendo pensando que el pueblo no es tonto. Usted está tachando al pueblo de tonto al pensar que las mujeres están siendo influenciadas por otros grupos, que la venta de cachitos y la mala organización está generada para causar un problema con su gobierno. Ya dejemos de pensar en eso porque la paranoia no se va a detener de aquí a septiembre del 2024. No, y volvemos al mismo discurso que tiene estos tintes machistas que nos hablan de que si las mujeres quieren manifestarse, quieren alzar la voz, pues entonces hay alguien detrás de ellas, porque cómo las mujeres se van a manifestar? Estos son conservadores que están moviendo el paro, porque las mujeres se merecen el cielo, como usted lo ha dicho, señor presidente, y ellas serían incapaces de hacer algo sin que los desgraciados conservas antiaborto estén justamente apoyados a las mujeres liberales de este país y a las otras mujeres, independientemente de su ideología, que están clamando justicia. Por supuesto, la conspiración se pinta sola, no? Pues sí, otra desafortunada, lamentable declaración que se suma a la de ayer, a la de antier, a la de anteantier, al de la semana pasada. Y esto parece más o menos que no tiene fin. Ya estamos en este tema, bastante movilización. Hemos hecho las mujeres dentro de la conferencia matutina, fuera de la conferencia matutina, desde cada una de las trincheras. Yo creo que sería bueno que reforzáramos esto por lo que importa, por la necesidad que tenemos de que esto se resuelva. Yo creo que esta respuesta es lo único que hacen es enardecer el movimiento y ojalá no cese y no bajemos la guardia hasta que esto se convierta realmente en una prioridad para el Estado. Ahí lo tienen y de tres bandas pobres de las mujeres en el gabinete, porque después de las palabras que dieron, pues mire cómo usted les opaca el discurso con esta clase de respuestas. ¡Gracias!